Bienvenidos a este tutorial extra de la serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y el segundo de este módulo opcional sobre las normales en general. En este video vamos a entender la naturaleza de las normales de los vértices para conocer su influencia en el aspecto final de cada polígono y tener un entendimiento más preciso sobre la variación de tonalidad en nuestro modelo. Para ello, voy a dar una noción de cómo son construidas internamente por el programa, repasando de forma más breve el producto cruz. Y finalmente, veremos su influencia en el sombreado y suavizado de nuestra geometría y el impacto de esto en el conteo de vértices dentro de los motores o librerías 3D que nos permite desarrollar aplicaciones. Tome en cuenta que este video es más teórico que práctico. Estando claro el propósito de este video, empecemos. Antes que nada, voy a dejar el estructurador en su estado normal. Y vamos a hacer clic en la categoría Data, ya que más adelante la utilizaremos. Bueno, en el tutorial anterior vimos cómo se generaba la normal de la superficie de un polígono, y quedamos en ver en qué consistía ese cambio de tonalidad. Para eso, tengo preparada una escena que me ayudará a explicar en qué consiste eso. En ella, uso el complemento de Blender for Web, el cual me permite controlar la dirección de las normales de los vértices, ya que Blender por sí solo carece de esa posibilidad. En la conclusión del video, explicaré cómo instalar el complemento y cómo pueden usarlo. Bueno, recuerden que al inicio comenté que las normales también indican cómo la superficie interactúa con la luz. Blender alumbra el modo sólido mediante un sistema de tres luces, el cual podemos encontrar en las preferencias de usuario. En el botón System, voy a desactivar las dos luces de abajo, y voy a disminuir la especularidad de la primera, además de aumentar su intensidad en el color. Así podremos comprobar cómo está afectando la iluminación al objeto. Voy a hacer que la primera luz alumbre desde arriba, y voy a activar la segunda también, para poder apreciar mejor el efecto de degradado, que nos está indicando lo siguiente. Si una luz está arriba, las normales que apunten directamente a esa fuente, van a recibir el 100% de la energía, mientras que las más inclinadas van disminuyendo ese porcentaje. Las normales que estén a 90 grados, o que no apunten a la luz, simplemente no recibirán esa energía. Cuando invierto las normales, el efecto de iluminación también lo hace, pues las normales de las caras de abajo están ahora apuntando hacia la luz, mientras que las de arriba no lo hacen. Cuando todas las normales apuntan hacia la luz, ahora todos los polígonos están recibiendo la misma cantidad de energía, haciendo que el objeto se vea plano. Ahora observe cómo la intensidad varía cuando cambio su dirección. Pues bien, ese cambio de tonalidad que vemos en el plano, es que la superficie está interactuando con la luz de manera inversa. Terminada la demostración, debo aclarar que esto no lo hace la normal de la superficie. Es por eso que vamos a indagar el resto de opciones para consolidar este tema. Active la primera opción de la categoría Normals. Así visualizaremos las normales de los vértices. Estas normales también son generadas mediante el producto cruz. Voy a dar una pequeña noción de ese proceso, usando este punto como ejemplo. Pues bien, lo que hace el programa, es primero generar un vector que va desde este vértice, a este otro. A ese vector, lo llamaremos arbitrariamente A. Luego el programa debe generar otro vector, partiendo desde el vértice de referencia, a cualquiera de los dos puntos restantes. Ya que si generamos otro vector igual, el resultado sería 0 y no existiría vector normal. En este caso, se generará apuntando a este vértice. Y llamaremos a este vector B. Una vez se tiene ambos vectores, el programa procede a realizar el producto cruz. Y dependiendo del orden en que se multipliquen A y B, se determinará la dirección del vector resultante, definiendo así la normal de ese vértice. Este proceso lo hace con cada punto del polígono, donde el programa hace que la normal de todos los vértices involucrados coincidan. Bien, hasta ahora todo parece normal. Haga clic derecho sobre este vértice para seleccionarlo, y manteniendo presionado Shift, seleccione este otro. Estando ambos seleccionados, presione E, luego Z, y mueva el ratón hacia abajo para extruir el borde, y así generar una nueva cara. Notará que las normales de los vértices que conectan ambas caras, tienen una posición inclinada. Esto se debe a que las normales de los vértices, en realidad son una combinación, de las normales que son generadas, para cada polígono con el que esté conectado. Para ser más claro, tomemos nuevamente como ejemplo, este vértice, el cual debe definir una normal para esta cara, ya vimos como lo hacía anteriormente, y debe hacerlo con esta otra también. Una vez realizado el producto cruz para cada una, al final hace un promedio entre ambas normales, obteniendo esta otra. ¿Qué pasó con las normales que formaron esa otra? Bien, para eso utilizaremos la segunda opción de Normals. Presione A consecutivamente, para así seleccionar todos los vértices. Haga clic en la segunda opción restante, y sé que se llevará una gran decepción, ya que no se puede visualizar nada. Para hacerlo, necesitamos habilitar la opción Auto Smooth, que se encuentra en el contexto Datos, ubicado en la vista de propiedades. Pero antes, vamos a hacer lo siguiente. Presione W para activar el menú especial, y elija la opción Shade Smooth, o sombreado suave. Por el momento, no se nota algún efecto, ya que el borde que se encuentra entre las dos caras, no deja apreciarlo. Bien, quiero que preste atención al objeto, cuando activamos la opción Auto Smooth. Lo primero que observará, es que se asignó el sombreado plano, y que además, aparecieron las normales que generaba el vértice, para cada cara. Estas normales púrpuras, son las que nos indican realmente, como cada vértice, va a interactuar con la iluminación. Mientras que las otras normales, solamente son una referencia visual, de la dirección de la superficie, y los vértices. Se está dando este sombreado plano, ya que los vértices del medio, han generado una normal, para cada cara, como se vio previamente. Lo que provoca, que cada una reciba la luz, de manera uniforme. Si tuviéramos una sola luz activada, el sombreado lo veríamos así, dependiendo de la ubicación de esta. Con la opción Auto Smooth, habilitamos la posibilidad, de decidir el ángulo, que deben formar los polígonos, para suavizar la cara. Es por eso que tiene el prefijo Auto. Vamos a comprobar el ángulo, que están formando ambos polígonos, haciendo clic en la opción Angle, que se encuentra en el panel de propiedades. También deshabilitaremos la opción Only Render, ya que con ella activada, no podemos ver el valor. Y desactivaremos todas las opciones de Grid Floor, para quitar la cuadrícula y los ejes, y así tener aislado nuestro objeto nuevamente. Podemos apreciar que el ángulo que forman las caras, es de 90 grados, y la opción dice, que deben formar un ángulo de 30 grados, para que se dé el efecto de suavizado. En este caso, vamos a alterar el valor de la opción, a 90. Ingresado el valor, las normales púrpuras se han promediado, siendo ahora una sola, haciendo que el efecto de iluminación, se distribuya en ambas caras, y por consiguiente, dando ese sombreado suave. Vuelva a dejar el valor en 30 grados, y salga del modo de edición. Así podrá apreciar el sombreado, cuando se altera la opción. El impacto real de esto, se ve en motores de videojuegos, ya que para generar el sombreado plano, la GPU se ve obligada a redibujar los vértices, que conecta las caras, para que cada uno genere de manera independiente, la normal de cada polígono. Es por esa razón, que el conteo de vértices, puede llegar a diferir, con el programa 3D, con el que trabajemos. Mientras que para el sombreado suave, la GPU no necesita redibujar los vértices, pues ahora están usando una normal, para ambas caras. Recordemos que es la que surge del promedio. Esto hace que el conteo de vértices, no difiera con el de Blender, o cualquier paquete de modelado 3D. Ya hemos indagado lo suficiente, para tener un mejor entendimiento, de por qué el torso y la cadera, lucen diferentes. Bien, ahora voy a enseñar, cómo instalar el complemento, de Blender for Web. En el buscador, van a escribir, Blender for Web. Y entre los resultados, van a hacer clic en Downloads. Ahí los llevará a la página oficial de descargas del programa. Nos dirigimos a la parte inferior de la página, hasta ubicar el título, Blender Add-on. Y hacemos clic en el enlace de descarga. Una vez descargado el complemento, nos dirigimos a Blender, y abrimos la ventana de preferencias de usuario. Nos dirigimos a Add-ons. Hacemos clic en Install from File. Abrimos la carpeta donde descargamos el complemento. No hay que descomprimir nada. Copiamos la ruta. La pegamos en Blender. Seleccionamos el archivo. Y hacemos clic en Install from File. Luego en la barra de búsqueda, escribimos Blend for Web. Activamos el complemento. Y observe que cada vez que activamos el complemento, se agrega una pestaña nueva en la barra de herramientas. Hacemos clic en la pestaña para ver todas las opciones. Hacemos clic en el botón Activate. Y entramos en modo de edición para habilitar las opciones. Luego hacemos clic en Show Normals. Y si lo deseamos, incrementamos el tamaño de las normales. Ahora observe que rotando la esfera, podremos girar las normales de los vértices que tengamos seleccionados. Si deseamos mover una normal en específico, debemos seleccionar un vértice y cambiando el índice, teniendo activada la opción Split Mode. Si desea reiniciar el sistema, haga clic en Restore. Con Average, promediamos las normales de los vértices seleccionados, por lo que aplicamos el sombreado suavizado. Bueno, el resto de opciones dejo que las indaguen ustedes. Si desean profundizar más, pueden echarle un vistazo a la página de Blender for Web para que se interesen más en el tema. Bueno, como pueden ver, las normales trabajan desde la parte más fundamental en el aspecto visual de cada polígono. Además, hemos entendido por qué el sombreado plano es más costoso que el sombreado suave cuando nuestro modelo está en algún motor de videojuegos 3D. Mi objetivo es despertar interés en este tema, ya que las normales al tener una influencia directa sobre el comportamiento del sombreado de nuestros materiales y la iluminación, nosotros podremos explotar su verdadero potencial al controlarlas directamente. para tener mayor libertad artística en el aspecto final de nuestro objeto. Si poseen alguna inquietud o desean conocer con más detalle la parte matemática, no olviden en comentar. Espero que esto les haya aportado algo. Muchas gracias por ver.